El gobierno que preside el Frente Santísimo. Bajo el lema, Unidos en la Ciencia e Innovación para la Transformación, se llevó a cabo en el municipio de Esteli, la Exposciencia Territorial 2016, con la participación de universidades, centros técnicos y educativos del Diamante de las Segovias. Que los jóvenes puedan generar ideas, que nos lleve a ir mejorando la situación, la problemática del país. Si no desarrollamos las capacidades locales, si no hacemos investigación local, no hay posibilidad de desarrollo tecnológico. Este evento es organizado por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICID, y la Alcaldía Municipal de Esteli, con el fin de incentivar a la juventud en la búsqueda de nuevas tecnologías. Se está tratando de que los trabajos que se investigan, los trabajos que se desarrollan, tengan después un desarrollo futuro, apoyado por la universidad. Y el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional viene promoviendo este tipo de eventos que logren posesionar una idea de evolución permanente, de capacidad, de tecnología, de manejo correcto de las tecnologías. Más de 100 proyectos fueron presentados en esta edición de la Exposciencia Territorial, cuyas temáticas principales fueron enfocadas en recursos naturales, agroindustria, turismo, infraestructura y energías renovables. Y nos da la oportunidad que estemos aquí, exponiéndolo ante toda la gente que quiera saber la utilidad que tiene el proyecto. Ya si alguien viene y mira un buen proyecto, puede invertir en esto, y así crear incluso oportunidades de empleo cuando se desarrolla a gran escala. La Exposciencia Territorial es parte del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el gobierno sandinista para incentivar el empleo de las tecnologías, la innovación e investigación para el desarrollo del país. Con cámara de Oscar Mesa, les informo, mis más reuniones.